En el momento tenemos un costo de construcción que depende obviamente de la vivienda y del tipo de construcción que sea, pero hablando de una construcción tradicional y dentro de una vivienda que no supere los 100 metros, ronda los 60.000 pesos aproximadamente, hablando de un estándar, obviamente que eso puede llegar a variar. Después obviamente, si la vivienda, hablando de vivienda básicamente, después si la vivienda crece en metros y si tiene materiales más que todo en las terminaciones un poco más onerosos o detalles un poco más fuera de lo estándar, puede ir superando esos valores tranquilamente. Bueno, Robocito siempre, yo particularmente digo que es como una isla en ese aspecto porque siempre ha tenido una actividad muy... que nunca ha tenido por ahí va y vene, pero en general siempre ha sido muy buena la actividad. El año pasado obviamente por cuestiones de la pandemia bajó un poco la actividad, pero siempre ha sido muy buena, tiene que ver no solo con la actividad comercial, industrial que tiene o agroindustrial, sino también con el crecimiento demográfico que tiene, que obviamente viene de la mano de eso, entonces siempre ha estado en actividad. Y actualmente uno lo puede ver en la calle, lo puede ver en la zona de los loteos nuevos, que la actividad es muy buena, hay muchas obras funcionando y tenemos obras que van desde obras nuevas, que arrancan de cero, viviendas que tienen ampliaciones, entonces uno nota que hay muy buena actividad en la ciudad y que siempre lo ha tenido, Arroyito ha crecido constantemente en el curso de los años. Entonces se ha ido variando los tipos de construcción, eso a su vez va a variar también los costos, hasta tenemos casas, empresas que colocan casas prefabricadas, por ejemplo, que obviamente son valores muy bajos, que bueno, a veces por la necesidad de la gente o por la premura del tiempo, bueno, hacen que soliciten ese tipo de construcción, porque bueno, depende de la característica del momento, obviamente, o a veces de cuestiones económicas, resolver la vivienda por cuestiones económicas. Pero sí, en Arroyito todavía se sigue la construcción tradicional dentro de todo, en su gran porcentaje. En general, el gran porcentaje compra acá localmente, ya que tenemos varios corralones de una envergadura que permite, proveen de todo lo que nos hace falta. Obviamente, a veces hay clientes o personas que, por algún gusto personal o, digamos, compran algo fuera de Arroyito, pero me parece que es el menor de los casos. Bueno, lo cual es muy interesante eso, porque esta cuestión del consumo queda también localmente desde los proveedores, digamos, eso es muy interesante. Y aún sumando, por lo que tengo entendido, hay empresas, como sabemos, hay empresas de ciudades foráneas, digamos, que están invirtiendo en Arroyito y ellos mismos, tengo entendido que todo lo que requieren, tengo entendido que la mayoría lo consumen de acá, de los locales, de los locales comerciales locales, digamos, justamente. Gracias. 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 Gracias.